Nos vamos a comunicar y vamos a ver un poquito de la Villa Olímpica, ¿sí? Vamos a saludar también, creo que ya está por ahí... Sergio, ¿estás ahí? Buenas tardes. Estamos con Sergio Marino, ¿cómo le va? Muy bien. Ay, pero cuéntenos dónde está. Mirá, tengo la suerte de estar acá en la Villa Olímpica. Voy a sacar el gorrito. En la Villa Olímpica. Me muevo porque no hay mucha señal acá en París. Dentro de la Villa están conviviendo... Se te escucha bárbaro, amigo. Ah, bueno. Se te escucha bárbaro y se te ve muy bien. En París están... ¿Ahora? Perfecto, perfecto. Bueno, contame en la Villa Olímpica qué tal. Buena, linda. Es una ciudad. Cuatro mil atletas conviven acá, más entrenadores, cuerpos médicos, técnicos. Y la verdad que son edificios todos nuevos, como lo hacen, y después lo usan para otro fin social. Contame si están nuestros chicos, nuestros... Yo digo chicos porque uno les tiene cariño a todos los que nos van a representar. ¿Están bien cuidados? ¿Allá los tratan bien? Mirá, los atletas nuestros en este momento no están compitiendo, otros volvieron de competir. Sí. La atención acá a nivel seguridad es perfecta. Bien. Tanto dentro de la Villa como fuera de la Villa. Nuestros chicos ocupan el edificio que si se llega a ver, ocupan todo el tercer piso, al ser 70 atletas más todo lo que te decía anterior. Que se hace un total de 100 personas y después tienen el cuerpo médico, está continuamente con ellos, que son argentinos. Bien. Todo lo que es los lugares para comer, lo que es el comedor es una cosa espectacular, de enorme y de comidas variadas que hay. Muy bien. Sergio, contame, porque estamos muy orgullosos, tenemos dos medallas de bronce, increíble. Sí, son las primeras, las primeras dos medallas de bronce. Muy bien, muy bien esa, las primeras, muy bien, me gustó. Bueno, contanos estas dos medallas para los que no están en el tema, quiénes son, cuáles son los deportes en los que ganaron. Mirá, se ganó en judo, primero se ganó en el lanzamiento de bocha, de bocha, de bala, talle pequeño, como le dicen, talle baja, perdón, talla baja. Tiró y batió dos veces su récord nacional y quedó tercera. Muy bien. La verdad que, más allá del resultado, y en judo también, en judo fue una lucha, perdón, en taekwondo, y con todos los, son 14 deportes. Y obvio, obvio. En taekwondo quedó también, viste, en tercer puesto, espectacular, pero lo que hay que tener en cuenta es que el deporte en sí, y llegar a estas finales de venir a cala. Vamos a nombrarlo es Juan Zamorano, ¿no? Juan Zamorano, sí, señora. Muy bien. Y en el otro deporte, espera que estoy buscando el nombre, Antonella Ruiz Díaz. Antonella, Antonella Ruiz Díaz fue la primera en ganar, y después, eso fue a la mañana, a la tarde-noche ganó taekwondo. Qué alegría debe ser, ¿no? Pero las expectativas son muchas, pero como te decía antes, el tema es llegar acá. Claro. Cuatro años son para prepararse, para estar armando equipos, para que se puedan entrenar, tener los recursos que a veces no se tienen. Nosotros tenemos muy, muy, muy bueno todo lo que es el material humano. Claro. El recurso humano, digamos. Sí, sí, sí. Después hay deportes que sí mejoramos en la parte logística o técnica de tener materiales. Ajá. Y esto es que es un trabajo en equipo. Sí, claro. Empieza por el atleta, después tenés la parte técnica, los entrenadores, después tenés la parte de los dirigentes, pero para que los chicos lleguen, los atletas lleguen, es el grupo familiar que hace que esta gente llegue a donde ha llegado, ¿no? Sí, obvio, obvio. Porque además, son los que los sostienen, ¿no? Porque el atleta solo no puede hacer nada, digo, necesita, y a veces hay deportes que son demasiado solitarios. Son solitarios y necesitas acompañantes, como puede ser un deporte para un ciego, o para una persona que está en silla de ruedas, o que le tenga una parte amputada, necesita ese acompañamiento. Y los familiares son los primeros en estar al lado de ellos. Sergito, te pregunto, en la intimidad, ¿no? Cuando llegaron los chicos con las medallas de bronce, ¿qué pasó en la delegación? Y mirá, la del atleta de bala, por cábala, en Tokio también fue la primera. Muy bien. Que consiguió la primera medalla. Mirá, mirá. Y estaban todos enloquecidos. Lo que pasa es que el deporte en sí, en este momento tiene el apoyo de la Secretaría de Deportes, del Ministro de lo que es Turismo, Medio Ambiente y Deportes. Después la Secretaría de Deportes y después el ENAC. Y después, sobre todo, tiene la contención, y que hace todo lo posible, en 20 años que cumplió, que fue el COPAR, el Comité Paralímpico Argentino. Bien. Que es fundamental para que hayan llegado acá. Porque uno ve esto hoy, pero como te vuelvo a repetir, son cuatro años de trabajo. Obvio, obvio, amigo, obvio. Sergito, ¿sabes qué? Se te ve súper, pero súper emocionado. No sé, me parece que ves una experiencia increíble, ¿no? No, es terrible la experiencia. La verdad que es, como se llama, no tiene... Yo estuve en algunos torneos, pero no de este tipo. Claro, claro. Vos te imaginas que hoy fui a almorzar... Y había distintas religiones, distintas razas, distintos géneros, personas como uno, con... Como digo yo, todos tenemos distintas discapacidades. Siempre, claro. Y todos conviviendo ahí. Yo estaba sentado al lado de un árabe, hoy, ayer estaba sentado al lado de franceses, el otro día estaba compartiendo algo con la gente de Sudáfrica, está en el mundo acá representado. Calculá que hay 185 países en todos estos juegos. ¿Cómo viene hoy la jornada, Sergito? Y mira, hoy tuvimos Remo, que clasificó para mañana a la final B. Sí. Tenis, que viene bien tenis, pero se suspendió por lluvia, el clima acá es terrible. ¿Está Santa Rosa por allá también? Todo de para, todo de para. Acá tenemos la tormenta de Santa Rosa, ya no sé. Sí, ya me dijeron. Hablé a casa hoy y me dijeron que estaban con la tormenta de Santa Rosa. Después tenés natación también hoy. Uy, qué lindo. Son, son, y la verdad que sí, a último momento tenés bocha, bocha, que es un deporte que tiene mucha, mucha importancia dentro de lo que es el Comité Paralímpico. Sergio, le cuento a la gente que Sergio Marino nos está mandando toda la información desde allá. Nosotros le estamos subiendo a las redes de La Picadita y lo tenemos de corresponsal. Así que nos alegra muchísimo. Nosotros estamos con nuestro corazón allá, Sergito, de verdad. Estamos con el corazón. Te pedimos que nos sigas mandando info. No, seguro. Y les agradecemos. Lo único que te pido es que arrobes al Comité Paralímpico. Lo arrobamos todo el tiempo. Siempre es el primero en arrobarse, antes que a vos lo arrobó. Yo soy muy malo con las redes. Yo soy muy malo con las redes. Antes que a vos los arrobó. Mirá lo que te digo. Sergito, te agradecemos un montón este ratito. Y la verdad es que nuestro corazón en Ecomedios está con los atletas paralímpicos en París. Bueno, te agradezco mucho. Y bueno, cuando... Lo único que te pido disculpas es por la diferencia horaria. Son cinco horas más. No, ya lo sabemos. Y nosotros te agradecemos enormemente. Yo para no... No, yo a veces te mando información. A cualquiera no le importa. Los periodistas no dormimos. Ahí son las dos de la mañana. Los periodistas no dormimos. Sergio, abrazo grande. Suerte para todos. Abrazo. Abrazo. Muy amable. Y bueno, te mando un saludo grande de acá de Francia. Suerte para todos. Un equipo argentino. Besos. Chau. Hablamos con Sergio Marino del Comité Paralímpico. Y en serio, nuestros corazones están con estos increíbles atletas.